Pocato se anda paseando de leche rojo a la loma Esa calle del panteón de noche se ve muy sola Ya cuando se hace de noche se escucha aullar un coyote La gente dice asustada, Pocato sale esta noche Que se convierte en gallina, en águila o gavilán En perro, gato y coyote se transforma en animal Que se ha llevado morrita, de catorce años pa' arriba Por eso la policía, donde quiera lo seguía Una vez que lo rodearon, en un cuarto lo encerraron Y cuando abrieron la puerta, un ave salió volando Que se convierte en gallina, en águila o gavilán En perro, gato y coyote se transforma en animal Señores, quiero que escuchen Este corrido que canto, mataron al comandante Del pueblo de Huatabampo La cantina Cartablanca, fue el testigo de su muerte Ahí se vieron los hechos, como el legendario este Manuel Rojas y Chuyique, los dos llegaron armados Las armas cuelgan del cinto, las pistolas a los lados Le llegó la policía, le llegó la judicial Y les pidieron las armas, no se las quisieron dar Fueron por el comandante, y se las quiso quitar Los tres quedaron de frente, fue muy poco lo que hablaron Y los tres desenfundaron, las pistolas dispararon Así murió Lico Matos, en un duelo frente a frente El cerrucho quedó herido, y se lo llevó Chuyique En Huatabampo, Sonora, quedan todos los pistoleros Como el señor José Ruelas, que ahora es un hombre ranchero Un caballo, una pistola, y también queda un sombrero Señores, esta es la historia que se cuenta en Huatabampo Cuando andaban a caballo, gente de todos los ranchos Andaba Rubén Toledo, montando un caballo gallo Ese día amaneció, un pelotón de soldados Un salón en Huatabampo, se llamaba el trece negro Se hizo un pleito re grandote, que empezó Rubén Toledo Rubén Toledo, ruben golpeaba a la gente De arriba de su caballo Cuando le marcan el alto Un teniente y dos soldados No hizo caso y arrancó, expoleando su caballo Un soldado se encuentriera, luego se escuchó el disparo La bala le atravesó, la teja de su montura Y Rubén tenía el balazo, arriba de la cintura Y Rubén tenía el balazo, arriba de la cintura Ya mataron a Rubén, como que les avisaba Del pozo dulce a las parras Del pozo dulce a las parras De las parras hasta el caro Ya no jugarán carreras Por allá en el cintura Por allá en el cintura Avisenle a los borboa Ya mataron a Rubén Y Rafael se fue a vengarlo Se dio de alta en el cuartel Se dio de alta en el cuartel Como se cuenta la historia Por toditar la región Ese camino de tesia Calle con rumbo al panteón Varias familias enteras Se matan sin compasión Ese canal de las pilas Testigo de tantas muertes Hombres que son palaciados Y dejados a su suerte Y en los mezquites se dice Que anda rondando la muerte Muchos se hicieron famosos En aquellas balaceras Entre ellos Chito, Husaino También los Galvez Barreras Y en el nombre de otros tantos Del río Mayo y sus riberas Ya vivían varios delitos Lesiones al por mayor Ahí se perdía el ganado Tenían sembrado el terror Y levantaban cosechas Y droga de la mejor Esa rapada del valle Ya nace de la región Ya volverán a escucharse Cuando salga de prisión Un hombre que está en la cárcel Que le apodan Que le apodan el pelón De la laguna de Tessia Se escucha una metralleta Contesta de buena vista Ese huelfrido sazueta Con paz estoy con ustedes Aquí traigo mi escopeta Aquí traigo mi escopeta Gracias por ver el Voorhees Beto Urias el cabezón y Chico Lugo mentado, chorizo andaban vendiendo. Camilo y Toño Rodríguez comían chorizo a llenarse, que Beto les entregaba, siempre con una sonrisa que no fueran a fijarse. El chorizo está bien bueno, decían los sinvergüenzas, tenemos unas entregas, aquí en la región del Mayo y también en Quechehueca. Pero en Quechehueca yaki, que fue cazador serrero, comía tacos de chorizo, cuando le va descubriendo, tremendas uñas de perro. Se hizo la investigación, por toda la región. Cuando fueron descubiertos, lo llevaron a prisión, se mamaron quince días, el chico y el cabezón, el chorizo no se sabe, si fue de perro o de perra, ya no hay que comer chorizo. El chico y el cabezón, otra vez andan afuera. Los que mataban los perros, vendían chorizo barato, del tabar el cabezón, era el que lo repartía, chico y Juan de Guatabampo.